Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras no sabrías qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que en ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existes, no Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los diez de mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante que vivir junto a ti Me da tanto miedo esta gran necesidad Detenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loca que me pongo si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existes, no Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los diez de mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante que vivir junto a ti Antes de ver aquí Ni no existes, ni no existes, ni no existen No existes, ni no existes, ni no existen Gracias.